¿Qué es la funcionalidad diaria? Intendente, ¿y en la funcionalidad diaria, por ejemplo, algo puede variar? Es decir, obras que estuvieran cronológicamente pactadas para tal tiempo, ¿se pueden adelantar, se puede variar, por ejemplo? Bueno, puede ser, digamos, no tenemos previsto puntualmente ahora. No quiere decir que no pueda pasar. Usted sabe muy bien, vamos a usar algo que está sobre la mesa permanentemente, aquí en Mercedes, el tema de la semipeatonal. Era una obra que debería haberse terminado en el 16 y estamos en febrero del 17 y no la hemos terminado. Ahí tuvimos contratiempos puntualmente con la empresa contratada en su momento, que nos llevó a trazos, ahí deslindamos nuestras responsabilidades. Lamentablemente la empresa ganó, cumplió en su momento los requisitos, pero en los plazos después tuvo varios inconvenientes para que, digamos, el cronograma de obras se fue como retrasando y eso acarrió a que nosotros también nos hubiéramos perjudicado. Nosotros, Intendencia, los comerciantes y toda la sociedad de Mercedes. Entonces, lamentablemente muchas veces las cosas, uno las programa, digamos, llama a licitación, pone las condiciones del pliego, pero siempre hay algo que escapa a nuestro manejo y que nos desvirtúa un poco nuestro espíritu. Pero acá queda claro, los problemas que hubo no fue por problema de dinero, fue por problema de gestión fundamentalmente de la empresa contratada, donde particularmente yo siempre quiero, y hago hincapié también con la gente que armamos, que se arman las licitaciones, de cada vez ser más exigente en cuanto a las condiciones que tenemos que poner en los pliegos para que las empresas que realmente ganen cumplan con lo prometido o con lo asumido, porque si no, eso después nos acarrea problema a nosotros y la gente con total razón viene y nos dicen a nosotros que la situación es compleja que estamos viviendo, como puntualmente pasó con la semipeatonal. ¡Gracias!